¿Cómo están mis queridos Chicuelas y Chicuelas? Estamos iniciando justamente la segunda temporada de Qué Noche con la Chicuela y no podía ser con otra persona que con la que tengo de invitada esta noche. La verdad es un lujo enorme. Es una mujer muy criticada, muy envidiada, muy asediada, muy talentosa, muy bella, pero lo más importante es que es hermosísima por dentro como persona y es adorada a nivel mundial. Es la estrella número uno de nuestro país. Mire, chinita me puse. Y mi madrina esta noche es ni más ni menos que Verónica Castro. ¡Amiga! Es que es mi amiga, por eso habla así, no le crean mucho. No, la neta, la neta es la verdad. No, hombre, qué rico estar aquí y así a gusto. Imagínate nuestro vodka, cigarrito, a gusto. Sombrero. ¿Cómo estamos en Monterrey? Arriba el norte. Arriba el norte. Sí, arriba Monterrey. Que vea el mapa. Ay, sí, que vea el mapa, por favor, porque qué bonito se siente llegar acá. ¿Verdad? Sí, yo no sé si a ustedes se la van a pasar bien, pero vamos a chismear. Aquí vamos a contar cosas que a lo mejor ustedes no saben, pero Blanca es de lo peor. Gracias. Con solo escuchar su nombre, la pantalla se ilumina y el corazón del público se entrega sin reservas porque es una leyenda viva del espectáculo mexicano. Su belleza cautivó las páginas de las fotonovelas y más tarde el cine y la televisión. El camino que ha marcado su carrera en la pantalla chica está lleno de éxitos con telenovelas que han impuesto récord de niveles de audiencia. No solo en México, a nivel internacional ha paralizado naciones enteras con sus actuaciones. Es una mujer que brilla donde esté su talento y belleza. Son la combinación perfecta para ocupar el lugar que tiene actualmente en el corazón de millones de personas. Nadie como ella para mostrarnos que los ricos también lloran, para luchar por el derecho de nacer o con su mirada tierna regalarnos una rosa salvaje. Sus trabajos en estas y muchas otras novelas han sido traducidas a diversos idiomas siempre con un éxito absoluto. Además de su profunda humildad y buen humor, nos ha llevado a vivir las mejores desveladas con programas que han marcado la pauta en televisión. Y nos referimos a Mala Noche No, La Movida e Iberoamérica Va, entre otros. Entrevistas musicales a grandes artistas llenaron por muchos años la pantalla de Latinoamérica. Nos llevó a conocer la vida íntima de los artistas en Big Brother. Es una mujer a la que todos respetan, pero de cariño le decimos la Vero. Ella ha logrado pasar generaciones. Su frescura en el escenario no pasa de moda. Cada día nos sorprende más. No importa dónde esté, es y seguirá siendo la consentida. Es precisamente el mejor reconocimiento de su carrera que ha forjado a base de esfuerzos. Sus ojos son inconfundibles. Su sonrisa es cautivadora. Su talento es su historia y su nombre lo dice todo. Hoy, en Qué Noche con la Chicuela, Verónica Castro. Bailaremos con los grupos que vendrán. Ni una sola rola vamos a dejar pasar. Una chicanita y hasta quebradita vamos a bailar. Tenga listo el pico, porque vamos a hablar sin censura, con la pena. Y yo quisiera que empezáramos con una, en la primera temporada platicamos mucho y resulta que aquí la chaparrita pues era, ella misma se autonombra como mil usos. Cuando alguien preguntaba en los pasillos, ¿quién canta? Yo. ¿Quién baila? Yo. ¿Quién actúa? Yo. Sí, me decían el comodín, Blanquita. ¿De plano? De plano. Que me decían, ¿quién canta? Pues sí. Decía, canto feo, pero cobro caro. Sacude por aquí, sacude para allá. Es hora de pararse, es hora de bailar. Sacude por aquí, sacude para allá. Si quieres bailar, vamos, sacude. Me refiero a preparación, porque en aquel momento, pues sí, mil usos y hacías lo que hubiera que hacer para chambear, y luego pasa el tiempo y te conviertes en una figura interpersonal. ¿En otra mil usos? No. No, 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 amiga. En otra mil usos. En una figura internacional valorada, admirada y respetada, ahora sí que con la pena, en todo el mundo, amiga, cuando haces así esa balanza, ¿qué sientes, qué piensas? Ay, Blanquita, yo la verdad, yo no me canso de dar la gracia a Dios, porque la verdad me ha dado mucho más de lo que yo esperaba en mi vida y de lo que yo pensaba tener. Sinceramente, yo no le pegaba tanto. Y me ha ido mucho mejor, pero tú sabes que este trabajo y esto que hacemos no es cosa nomás de una sola persona, pues tiene que ser como un engranaje de muchas cosas, de los medios de comunicación, de las amistades como tú, del público que definitivamente es el que dice, va, no va, me gusta, no me gusta, le apago, le prendo, le compro, no le compro. Y entonces, es como que ha sido un todo, que me ha ayudado mucho mi familia, que siempre estaba pendiente de qué necesitas, cómo te sientes, dónde andas, ese tipo de cosas. Mis compañeros que de repente, pues, me han tocado compañeros increíbles, maravillosos. Ahora un productor que me lo encontré en el camino y de repente fue un descubrimiento para mí, Rubén Lara, que, o sea, he tenido mucha suerte por conocer gente buena onda en mi camino, o sea, no es que haya sido nada más mi trabajo que funcione, sino que ha sido como todo, un todo en mi vida que ha funcionado. Como siempre, la mujer es muy modesta, esas otras cualidades, las sencillas. Y precisamente ahorita que mencionó a Rubén Lara, me consta, porque fuimos juntas a ver por qué los hombres amaran a las cabronas, no le pongan pipo, que así se llama la obra. Sí. Fuimos a verla. Sí, develé la placa y no sé qué. Y entonces me dice, oye, ¿y por qué no hace este ato? No, pues, es que quedé a deber y el autor falleció y me quedé con ganas de hacerlo, que es una temporada chiquita para despedirme. Y me dice, pues, ¿no le echamos? Dije, sí, pero como siempre todo el mundo dice, lo hacemos, ándale, nos ponemos de acuerdo. Sí, claro. Mañana nos hablamos. Mañana nos hablamos. Bueno, al día siguiente estaba ya libreto en mi casa y al siguiente día la junta en su casa y luego los actores. Y ya tenía todo, de repente me dice, ya empezamos la otra semana. Espérame tantito, le digo, pues, yo pensé que era como todos los productores, ¿no? Que de repente te hablan y te la sueltan y no, este señor dice, de veras. Yo te digo que son angelitos que van apareciendo en el camino y que, pues, gracias a ellos también estamos chambeando y en el gusto de ustedes y visitando países y lugares y como este que, ay, tú sabes que amo Monterrey. Yo lo sé. Y para mí es una prioridad Monterrey. Pero además el reencuentro con esta obra maravillosa que la verdad, con todo mi respeto para quienes la hayan hecho, Coqueluche es Verónica Castro, la señorita Valedor es Verónica Castro. ¡Hijo! Pero además, mientras estaba la temporada en México, juntas nos hablamos por teléfono y pasaron la película en la tele. Sí, sí. ¿Qué sentiste cuando viste la película? Es que es una emoción rara, mira, la verdad cuando la montamos otra vez, o sea, que la pusimos, dijimos, ay, a lo mejor la gente la va a sentir como fuera de tiempo, como muy blanca, como muy rosita, como, pero no, a la hora de la hora, pues como suelta las mismas peladeces, le digo que antes yo pagaba y ahora me las pagan. Entonces la gente la agarró muy bien, estoy muy contenta porque es un dulcecito, se lo comen bien, les gusta, lo saborean y lo disfruto yo y lo disfruta la gente. Y pues es una despedida muy, muy... Yo me llamo y me dicen coqueluche. ¿Cocqueluche? Sí, porque dicen que por la tos es a la francesa. Entonces se debe pronunciar le coqueluche, le coqueluche, le coqueluche. ¡Ah, ah, ah, ah!